Producto de los fuertes vientos, los problemas respiratorios en los nicaragüenses han incrementado sobre todo en los niños y las personas quienes padecen enfermedades crónicas, dijo el doctor Enrique Medina. Hace dos semanas aproximadamente, tenemos la presencia en todo el país de vientos que no corresponden con la temporada. Estamos impresionados por la intensidad de estos vientos a toda hora del día, en todo el país, pero particularmente creo yo en la zona del Pacífico. Esto que ha traído, te ha traído de inmediato la proliferación de enfermedades respiratorias. Tenemos a las poblaciones que generalmente son las más afectadas, como son los niños pequeños y las personas de tercera edad. Los vientos son responsables de procesos respiratorios agudos, los vientos transportan partículas suspendidas en el aire que son inhaladas por la persona, transportan alergenos, transportan incluso sustancias que pueden ser nocivas para la población, producen grandes enfriamientos. Entonces, toda esa serie de factores son los que están predisponiendo a esta población que es un poco más predispuesta a tener estas afecciones que son propias de la temporada, pero que debido a la intensidad de los vientos están siendo muchísimo mayor que el año pasado, por lo menos. El doctor Medina brindó algunas recomendaciones o medidas de prevención de este tipo de enfermedades. Si usted tiene un niño pequeño, procure no sacarlo durante el momento en que los vientos estén más intensos, o a menos que sea absolutamente necesario desplazarse con un niño pequeño, con una persona de edad, fuera de la casa, hágalo, pero rápidamente. No es malo acostumbrar a usar también el uso de tapabocas para precisamente aislar lo más posible a la persona. Eso es muy importante también. Aunque parezca un poco, verdad, incómodo andar con ese tapabocas, pues es una medida muy práctica, muy barata y además muy efectiva para evitar el contagio o evitar la inhalación de partículas suspendidas en el aire que pueden ser potencialmente nocivas. Luego, en caso de una afección ya declarada, la recomendación de ley es no automedicarse, acudir a su médico tratante o a la unidad de salud que le corresponda para recibir el tratamiento médico adecuado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.